Con mucha satisfacción en virtud no sólo de una proyección y una planificación muy ordenada que se ha hecho entre las distintas secretarias que están interviniendo en dicha obra, sino también fundamentalmente con la colaboración de los estudiantes que allí residen precisamente, dada que la magnitud de las intervenciones requiere precisamente una logística organizacional importante. A eso hay que sumarle que, bueno, desde el inicio de la gestión se ha puesto el acento específicamente en la resolución de las múltiples problemáticas que a la residencia estudiantil afectan fundamentalmente en materia mueble e inmueble, con múltiples problemáticas que, bueno, que semanas atrás hemos compartido en función del informe y el relevamiento realizado. Y asimismo, la proyección del trabajo, la verdad es que viene cumpliendo los plazos de una manera muy efectiva. Como señalaba hace unos instantes Ezequiel, la primera intervención tiene que ver con el sector de las cocinas, que eran de alguna manera los espacios en general más deteriorados. Y esa obra viene, la verdad, muy rápido y esperamos que en las próximas semanas ya esté finalizada para dar inicio a la segunda etapa de la misma, pero con muchas expectativas y muy contentos, porque la verdad es que, como decía al principio, la planificación colectiva, organizada y la ejecución de la obra, la verdad es que van en consonancia y de la mejor manera posible. Mencionaron también recién que se ha avanzado en las inspecciones de la obra de gas natural. Sí, efectivamente. El viernes pasado la certificación final fue aprobada en lo que respecta a la conexión interna, digamos, de los 104 departamentos. Así que, bueno, muy contentos con eso también. Y por supuesto hay una obra de gas mucho más importante que luego hay que efectuar con el caño troncal para que este invierno que estamos atravesando sea el último invierno sin gas natural en las residencias estudiantiles. Y ojalá que efectivamente sea así para que la habitabilidad de estos espacios sea aún mucho más digna y las condiciones, por supuesto, de estudio y tránsito allí en la residencia sean también óptimas y acorde al ámbito académico en el que estamos, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.